de México, he cantado en 20 grupos por todos los que han dado para cantar para el mundo pero el Señor me sacó de allá y ahora yo le alabo con gozo y alegría hermano, tenía todo lo que yo quería, todo lo que yo quería ahí tenía fama, tenía todo, pero no, no tenía un amigo verdadero no tenía una compañera de vida que me quisiera sin interés y que lindo se siente cuando a alguien lo quieren sin interés que te quieran con todo el corazón pero llegué yo a Cristo y allí encontré a mi amigo verdadero y se llama Jesús de Nazareno, el Rey del Rey él se cargó también de darme a mi compañera y sabe que yo le dije al Señor que yo andaba solo le dije al Señor, Señor, yo quiero una compañera que me ayude al ministerio yo andaba solo en el ministerio, que me ayude porque yo recuerdo que cuando estaba nuevo, a mí le gustaba dar ofrenda no sabía lo que era eso, no sabía lo que era el diezmo pero yo le pedí al Señor a la compañera que ayudara al ministerio y sabe que la compañera que me dio nació en el ministerio nació en el evangelio y ella me enseñó a dar ofrenda y a dar diezmo la cuenta, y a mí no me ha hecho falta nada, al contrario tengo más bendición que la que tenía antes pero usted da su diezmo y da su ofrenda, Dios lo bendice más no le hace falta este dinero y yo decía, me alegraba cuando pasaban los de las ofrendas y no pasaban por donde a mí, gracias que me escapé no me acordaba y yo le hice una alabanza al Señor de crecimiento, le hice una alabanza preciosa al Señor y esa alabanza se llama mi nuevo amor es una alabanza preciosa, palabra y la gloria de Dios mi nuevo amor también es su amor su nuevo amor aquí escucha esta alabanza preciosa gracias Señor no hay nada más precioso que tener que te amará alguien en quien puedas confiar que te quiera de verdad con todo el corazón y te ame sin ninguna condición por tanto tiempo yo busqué este amor que me amara sin ninguna condición. Perdí todo mi tiempo, se fue mi juventud y también sacrifiqué yo mis amas. Pero un día se acercó un hombre humilde y me habló de ver tu mano porque yo soy el verdadero amor. Yo soy Jesús y soy la luz, soy el camino y la verdad. Toma tu cruz y sígueme a mi reino celestial. La desfama fuerte es el Señor. Él, Él, Él es tu pecado, el amor amaro. Él es gran para tus pies, el unido a tu camino. Gracias, Señor. Ahora que ya tengo ese amor me siento con deseo de vivir. Amor que me salvó de aquella perdición quien me ama sin ninguna condición. Cansado y agobiado andaba yo sin tener el camino a seguir buscándome el amor que me amara de verdad y nunca yo lo pude encontrar. Pero un día se acercó y un hombre humilde y me habló la de tu mano porque yo soy el verdadero amor. Señor, yo soy Jesús y soy la luz, soy el camino y la verdad. Toma tu cruz y sígueme a mi reino celestial. Le pago más al Señor y alábalo, alábalo con pozo y alegría.